¡Hola amigos guatemaltecos residentes en Estados Unidos! Hoy en Guatemala Contigo haremos juntos un hermoso viaje para conocer la finca Ixobel, ubicada en Poptún, Petén. Ubicada a 376 kilómetros de la ciudad de Guatemala, en el municipio de Poptún, Petén, encontramos este fresco y placentero lugar de descanso, la finca Ixobel, cuyo nombre se deriva de la lengua maya Mopan Ish, que significa lugar de, y obel, el nombre de una planta reconocida por sus hojas en forma de corazón. Luego de refrescarme con un rico jugo de naranja y descubrir el curioso árbol llamado Indio Desnudo, pude conversar con mi amiga María Devine, que me explicó todo lo que ofrece finca Ixobel. Y cuéntame María, la historia de la finca Ixobel. Finca Ixobel empezó en 1971. Mis papás, Carol Devine y Michael Devine, vinieron a Guatemala buscando una aventura, básicamente una finca, y abrió sus puertas a finales del 71. ¿Qué servicios ofrece la finca Ixobel? Ahora con el tiempo que ha pasado tenemos varias habitaciones, casas de árbol, área de camping, búngalos, tenemos restaurante, panadería, y va bastante área verde para jugar, para caminar, diferentes cuevas, montar a caballo, son varias de los que ofrecemos. ¿Alguna invitación a los guatemaltecos que nos miran para que vengan aquí a Poptúlpeten? Pues los invito a todos, es un lugar, es un paraíso, es un oasis, es bien tranquilo, no hay mucha bulla, es respirar aire puro que no se vea en la ciudad. Definitivamente, Finca Ixobel es el lugar indicado para conocer cuando viaje por el norte de Guatemala. Visite este hermoso lugar y disfrute de la rica naturaleza, herencia de la cultura maya. Y desde este hermoso lugar en el norte de Guatemala, los invito a seguir conociendo nuestro hermoso país, aquí en Guatemala Contigo. Finca Ixobel